Hace mucho, pero mucho, pero mucho, bueno más o menos 2000 años en el pasado, existió un hombre tan pero tan poderoso que arrasó con naciones humanas enteras, destruyó bosques de espíritus e incluso mató a dioses. Y el nombre de ese hombre tan fuerte era Anos Voldigort, o mejor conocido como el gran rey demonio de la tiranía, quien un día por alguna extraña razón que desconocemos murió. Bueno, mejor dicho, el héroe canon lo asesinó, pero no sin antes dejarle dicho a sus seguidores que reencarnaría en unos 2000 años. Y ahora sí, todo comienza con nuestro prota, este de acá, quien, Sip, adivinaron, es la reencarnación del único e inigualable Anos Voldigort, y está a punto de ingresar a la academia del rey demonio. Porque, Sip, resulta que en los 2000 años que Anos ha estado muerto, sus más fieles seguidores, quienes de buenas a primeras comenzaron a llamarse a sí mismos aristócratas demoníacos, fundaron una academia para encontrar entre tanto pendejo a la reencarnación de su amo, el cual, pues ellos no saben, pero nosotros sí sabemos qué es este de acá. Algo importante que se me está volviendo a decirte, es que solo las personas, bueno, mejor dicho, los demonios, que sean descendientes de Anos Voldigort, tienen el derecho de asistir a dicha institución, y ya estando dentro de la academia son divididos en dos grupos, los puros y los mestizos. Creo que no hace falta decir por qué son divididos. Pero bueno, que antes de que nuestro prota pueda siquiera entrar a esta academia, primero tienen que pasar por distintas pruebas, para demostrar que es un digno descendiente de sí mismo. Y bueno, la verdad es que no hace falta decir que con estas pruebas, nuestro prota ya nos va dejando claro lo capo que es. Y pues como era de esperarse, al final de cuentas nuestro prota se logra ingresar a la academia, Pero bajo la etiqueta de no apto para convertirse en rey demonio. Así es amigos, así es como comienza Mahoga Queen, resumen en 10 minutos o menos. Pero a ver un momento, que se me está volviendo a presentarles a Misha Necron, quien, si adivinaron, es la primera waifu que nuestro prota va a tener, y a quien conoció el día de su examen de ingreso, cuando recogió la carta que ya se le había caído, y luego la llevó a su casa, para presentarle a sus padres. A estas alturas, creo que ya intuyen que Misha se va a terminar enamorando de nuestro prota, así que no lo voy a decir en el resumen. Pero bueno, dejando un poquito de lado todo este asunto con Misha, resulta que dentro de la clase de nuestro prota, se supone deben existir diferentes grupos de alumnos, dirigidos por un líder en particular, y quienes se terminan postulando para crear un grupo y fungir como líderes, son nuestro prota, obviamente, y una tan Sasha Necron, quien además de ser la alumna más poderosa de su curso solo por detrás de nuestro prota, también vendría siendo la hermana de Misha. Pero a ver, momento, ¿por qué si ambas son hermanas? Una es considerada miembro de la realeza, y la otra una simple plebeya. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pero bueno, el asunto aquí, es que Sasha y Misha al parecer no se llevan muy bien que digamos, a tal punto que Sasha se la pasa despreciando a su hermana, y llamando a la muñeca mágica. El punto aquí es que esa misma tarde, Sasha de nueva cuenta se vuelve a encontrar con nuestro prota, nada más para retarlo, a que en la siguiente prueba en grupo que van a tener, el perdedor se convierta en el esclavo del ganador. Así es, banda segunda waifu agregada al harem del rey demonio, porque creo que no hace falta decir que nuestro prota terminó ganando el reto que propuso Sasha, y eso que el equipo de A no solo estaba conformado por él y Misha, y se enfrentaron a uno, dos, tres, un chingo de pendejos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Era nuestro prota, era obvio que iba a ganar, y eso no es todo, porque de buenas a primeras, Sasha pasó de querer matar a su hermana, a quererla con todo su corazoncito. ¿No les parece eso un poco mucho demasiado sospechoso? Pero bueno, el punto aquí, es que la mañana siguiente, la clase de nuestro prota tendrá la visita de uno de los siete aristócratas demoníacos, a Ibis Necron, y es en este momento que nuestro prota se da cuenta, que ni siquiera sus más fieles seguidores lo recuerdan, porque, si no te había dicho, pero resulta que en su primer día de escuela, nuestro prota se enteró gracias a Misha, que el rey demonio que actualmente todos veneran, es un tal Abus Diljevia, el cual dista completamente al rey demonio que Anos realmente era, y todo parece indicar, que alguien a lo largo de estos dos mil años, ha estado manipulando la historia a su conveniencia, y todo para que las cosas en el mundo demoníaco estén en completo caos, pero eso no es todo, porque si, tampoco te había dicho, pero Anos nunca fue derrotado por el héroe canon como todo el mundo piensa, sino que el mismo forma una especie de alianza con canon, para terminar de una vez por todas, la guerra entre humanos y demonios, de esta forma Anos dio su vida y poder mágico, para formar una barrera que separaría el mundo demoníaco del mundo humano, y así con las demás razas, pero por si eso fuera poco, canon y Anos hasta prometieron hacerse amigos cuando ambos reencarnaran, no sé ustedes, pero eso último os hizo no muy ya hoy, así es amigos, la nueva misión de nuestro prota, es encontrar quien fue el conche su madre, que derrotó a sus antiguos subordinados y les borró la memoria, pero esos no son todos los problemas, porque la siguiente prueba escolar que nuestros protas van a tener, es buscar tesoros dentro del laberinto de Death's Gate, el cual era el antiguo castillo de nuestro prota, así que de momento, el encontrar objetos valiosos, no va a ser un problema para nuestros protas, el problema viene cuando Sasha por alguna extraña razón que desconocemos, termina matando a su hermana, así es banda, resulta que Sasha realmente nunca cambió, sino que solo fingió querer a su hermana, para engañar a nuestro prota, y la razón de todo esto, va de la mano con el hecho de que Sasha veía a Misha como una muñeca mágica, pues resulta que Misha Necron en realidad no existe, o mejor dicho, nunca debió existir, se estarán preguntando por qué, bueno resulta que Misha vendría siendo, solo un contenedor para una parte de la magia de Sasha, en pocas palabras, Sasha y Misha eran la misma persona, pero gracias a un hechizo hecho por Ibis Necron, estas se separaron en dos, para que en un futuro Sasha multiplicara su poder mágico, el problema es que el hechizo que Ibis usa sobre Sasha, tiene un tiempo límite, y ese tiempo límite son 15 años, pues luego de estos años, la magia volverá a su fuente original, por si no entendieron lo que les acabo de decir, básicamente expliqué que desde un principio, Misha solo iba a vivir 15 años, pues luego de cumplir con este plazo, ella desaparecería para convertirse a nueva cuenta en magia, y regresar al cuerpo de Sasha, algo que la misma Sasha va a tratar de impedir, porque sí, resulta que Sasha en realidad no odia a su hermana, sino más bien la quiere mucho, pues cuando Sasha estaba recluida en su casa, para aprender a manejar sus propios poderes, fue Misha la única persona que estuvo con ella acompañándola en su soledad, siéndose la razón de que Sasha desde niña, se la pasara buscando alguna forma de evitar la futura muerte de su hermana, algo que afortunadamente sí logró, el problema es que la única condición para este hechizo, es que ella misma se tiene que sacrificar por su hermana, algo a lo que ella está más que dispuesta, ah, pero como no todo le puede salir bien a nuestra buena Sasha, su hechizo termina fallando, gracias a que Misha no la quiso matar, y cuando ya parecía todo perdido para este par de hermanas, llega a nuestro prota demostrando por qué es el todopoderoso rey demonio de la tiranía, pues con ayuda de un hechizo para regresar en el pasado, les dice a Misha y Sasha, que la única forma para salvarlas, es volver en el tiempo, y hacer que Misha y Sasha se fusionen con sus yoos del pasado, espero que me hayan entendido esa explicación, porque no creo poder explicarlo mejor, pero como no todo les puede salir bien a nuestros protas, aparece el mismo Ibis Necron para evitar que ese hechizo sea destruido, y por si eso fuera poco, también aparece el puñetero dios del tiempo, para evitar que Anos y compañía cambie en el pasado, pero no se preocupen, que nuestro prota termina derrotando al dios del tiempo, salvando a sus dos waifus, matando a Ibis, reviviendo a Ibis, y volviéndole de nueva cuenta a su fiel seguidor, ah, pero esos no son todos los problemas, porque se que cuando conocemos a Misha, quien además de ser una compañera de clase de nuestro prota, también pertenece a un grupo conocido como los unitaristas, grupo el cual en su mayoría está compuesto por mestizos, y cuyo principal objetivo es destruir el sistema en donde los mestizos los separan de los nobles, el asunto aquí es que la razón por la que los unitaristas pueden seguir con sus actividades sin ningún problema, se debe a que viven bajo la protección de Mel Hayes, uno de los siete aristócratas demoníacos, el cual al igual que Ibis, no puede recordar a nuestro prota, pero según palabras de él, algo en su cuerpo le dijo que Anos era el verdadero rey demonio, aunque dejando de lado todos estos problemas, resulta que la clase de nuestro prota se va a unir a un nuevo compañero, el cual se dice que es básicamente un santo de la espada, pues sus habilidades con ellas, están por encima de cualquier otro demonio, y es aquí cuando conocemos a Rey, quien es tan pero tan poderoso, bueno no tanto como nuestro prota, pero si lo suficientemente fuerte, como para derrotar a un aristócrata demoníaco el solito, pero según sus mismas palabras, él se siente más cómodo siguiendo órdenes de alguien más, siendo esa la razón de que Rey le pida a nuestro prota, formar parte de su grupo, algo que Anos termina rechazando, bueno en un principio, porque luego le dice que la siguiente prueba de combate que tengan, ambos se enfrenten para ver si al final de cuentas, si lo acepta como miembro de su grupo o siempre no, y así es como llega el día de la prueba de combate en equipo, donde nuestro prota junto a Misha y Sasha, se van a enfrentar al equipo de Rey, donde además de él, también se encuentran Misha y algunas otras unitaristas, cuyos nombres la verdad es que no recuerdo, pero bueno lo que si recuerdo, es que esta prueba la termina ganando el equipo de Anos, aunque al final de cuentas, nuestro prota siempre si termina aceptando a Rey en su grupo, y no solo a él, porque también acepta a Misha y a las demás unitaristas, así es banda, gracias a todo este desmadre, ahora nuestros protas ya se hicieron amigos, bueno Rey y Misha creo que se hicieron más que amigos, pero bueno, resulta que dentro de la Academia del Rey Demonio, cada cierto tiempo hay un torneo de combate con espadas mágicas, donde curiosamente los participantes elegidos para representar a la clase de Anos, son precisamente Anos y Rey, el problema es que todo este asunto del torneo de espadas mágicas, al parecer es una trampa que Abus de Iljevia, está preparando para nuestro prota, porque si no te había dicho, pero resulta que el movimiento de los unitaristas, ha tomado a nuestro prota como un estandarte, y principal miembro a seguir, así que si el estandarte de dicho movimiento, pierden un torneo con espadas, esto obviamente terminaría hundiendo a los unitaristas, y esos no son todos los problemas, porque resulta que recientemente la actitud de Rey hacia nuestro prota, poco a poco ha ido cambiando, y todo parece indicar que el responsable de todo esto, es el mismo Melhaze, el cual a su vez está siendo manipulado por Abus, pero a ver un momento, que antes de continuar con el resumen, tengo que contarles un poco acerca del pasado de nuestro buen Rey, pues resulta que su infancia no fue muy bonita que digamos, pues cuando él tan solo era un niño, fue abandonado por sus padres, al no cumplir con las expectativas que ellos tenían hacia él, y quien lo terminó criando como a su propio hijo, y dándole un lugar al cual poder llamar hogar, fue esta señora buena onda de acá, la cual además de ser mitad demonio y mitad espíritu, también se convirtió en la madre adoptiva de Rey, el problema es que ella actualmente padece una enfermedad llamada espiritopatía, la cual inevitablemente la va a terminar matando, o eso se supone que tendría que pasar, porque si adivinaron, resulta que la enfermedad de la madre Rey si puede ser curada, y la única persona capaz de hacerlo es a Vosilhevia, siendo esa la razón de que Rey termina aceptando la petición de este último, para enfrentarse a nuestra prota, para no hacerles el cuento largo, Anos y Rey llegan a la final del torneo, luego se vuelven a ser amigos, ambos luchan contra Melhaze, Anos lo asesina, lo revive, y de nueva cuenta lo vuelve a hacer su fiel sirviente, y por si eso fuera poco, nuestra prota también termina salvando a la mamá de Rey, pero como faltan como 5 episodios para que este anime termine, el siguiente arco en esta historia, son las lecciones de intercambio, donde todos los estudiantes de la Academia del Rey Demonio, irán de visita a la Academia del Héroe en el Reino Humano, pero bueno, el asunto aquí, es que es en este viaje de intercambio, que nuestro prota conoce a Eleonor, un estudiante de tercer año en esta academia, quien además de darle un pequeño tour por su escuela a nuestro prota, también le termina presentando, a dos de las reencarnaciones del héroe canon, porque si, resulta que todos los seres vivos con conciencia en este mundo, tienen algo llamado Raíz Mágica, la cual es básicamente la encargada de mantener viva a una persona, demonio, espíritu o lo que sea, el asunto aquí es que se supone que alguien solo puede tener una raíz mágica, pero el héroe canon estaba tan roto que tenía 7 raíces mágicas, aunque de momento solo vamos a conocer a 3 de sus reencarnaciones, ah, pero eso no es todo, porque sé que cuando nos enteramos, que canon no murió, sino que fue traicionado y asesinado por uno de sus compañeros, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pues en este momento toca ver como los representantes de ambas academias, tienen una batalla en grupo, batalla que terminan ganando los representantes de la academia del héroe, aunque ganaron haciendo trampa, pero no se preocupen, que al final de cuentas, nuestro protajunto a sus compañeros, son los encargados de vengar la derrota de sus compañeros, y aquí suceden dos cositas importantes, la primera y más obvia, es que el equipo de Anos, termina rotando al equipo de la academia del héroe sin mayor inconveniente, y la segunda es que por fin nos enteramos, del verdadero objetivo detrás de la academia del héroe canon, y es que resulta que el motivo por el cual los estudiantes de dicha academia, parecen odiar en extremo a los demonios, es debido al director de la misma, Diego, el cual vendría siendo la reencarnación del general Yerga, uno de los generales más importantes, cuando el héroe canon aún seguía con vida, el problema es que Yerga odiaba en exceso a los demonios, lo cual lo llevó a tener distintos conflictos internos con su discípulo canon, pues el héroe realmente no odiaba a los demonios, es más, por si él fuera perdonaría la vida de todos los infernales, con tal de que la guerra terminara, el asunto aquí es que fue precisamente por esto, que Yerga fue el que terminó traicionando a canon, y matándolo, y por si eso fuera poco, también fundó la academia del héroe, para formar a personas, con los mismos ideales tan radicales que él profesaba, y todo lo que les acabo de contar, nuestro protagonista lo descubre gracias a Eleonoro, la cual realmente no es humana, sino magia materializada, y el responsable de todo esto, adivinen quién es, así es, Diego, pues a este cabrón no le bastó con formar a personas, que lucharan y dieran su vida con tal de matar demonios, no, 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 sino que gracias a un hechizo que él mismo creó, logró hacer que la magia adquiriera una forma física, y de esta manera tener a un ejército casi ilimitado, dispuesto a tratar su vida por sus ideales, y ya para acabar de joder las cosas para nuestro prota, aparece Abus de Eljevia, nada más para robarse la espada sagrada del héroe, y ya de paso también porque no, proclama el inicio de una guerra entre humanos y demonios, otra vez, así es banda dos mil años después, y a nuestro prota de nueva cuenta le toca, tratar de detener una guerra, otra vez, así que Anos junta todos sus compañeros, y cuatro de sus aristócratas demoníacos, se dirigen donde Abus, y es aquí cuando además de que empieza una batalla bastante mamalona, también nos enteramos que la persona que se oculta tras el supuesto rey demonio Abus, es nada más y nada menos que el héroe Kanon, y espérate, espérate, eso no es todo, porque resulta que la reencarnación de Kanon, vendría siendo nuestro buen rey, si al igual que yo te preguntas, ¿qué carajo está pasando aquí? bueno, la respuesta es bastante simple, demasiado yo diría, resulta que Kanon usó su espada para cortar su destino, y el de Anos, y fue gracias a eso que reencarnó como un demonio, y todo para de nueva cuenta salvar a la humanidad, pero bueno, dejando un poquito de lado toda esta explicación casi sin sentido, luego de una intensa batalla, Anos termina dejando que Kanon lo mate, se muere pero luego resucita, y así gracias al poder de la amistad, Anos junto a su buen amigo Kanon, derrotan esta armadura grandota, quien en realidad era Yerga manifestándose en esta armadura grandota, gracias a un hechizo, porque pues, pues, porque, porque si no, y así como humanos y demonios terminando la guerra y haciéndose amigos, gracias a el poder de la amistad, es como termina Mauga Queen, resumen en 10 minutos o menos, ahora sí que les parece si se dejan un like, comparten el video y se suscriben a este canal, y les dejo un video bastante sobre si se ha gustado el video, pues para yo seguir haciéndolo, y sin nada más que decir, recuerda que te quiero extraño, y nos estaremos viendo en un próximo video, se ayudará.